Cumplimos justamente 90 días de este conflicto que es por nada más y nada menos que una recomposición salarial. Hemos transcurrido la conciliación obligatoria, su consecuente prórroga, y antes del plenario hemos tenido una convocatoria del Ministerio de Justicia y Trabajo y por lo tanto el Plenario General de Delegados decidió facultar a la Comisión Negociadora para que tome las medidas de acción directa que considere necesario en caso de mañana no avanzar en la negociación. La realidad es que la facultad que le da el Plenario General de Delegados a la Comisión es total, por lo tanto si mañana no hay avances en la negociación, la Comisión Negociadora puede lanzar una medida de acción directa, la que considere necesaria en ese momento, que podría ser el viernes, podría ser el sábado, o si hay avances en la negociación se podría pasar un cuarto intermedio. Sí, a ver, la verdad que esperamos no tener que tomar esa decisión, pero si ya después de 90 días y con esta reunión de mañana no hay ningún tipo de avance, lamentablemente vamos a tener que tomar la decisión que es la última que tenemos los trabajadores, que es un paro total de actividades. No ha habido ningún tipo de propuesta y ni siquiera hemos podido dialogar con los empresarios como para armar algún esquema de negociación. La realidad es que ya hace varias semanas el diálogo con las cámaras empresariales está totalmente cortado. Nosotros cerramos un acuerdo el 30 de abril, que se pagó entre junio y julio, así que estamos hablando de julio para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!